Nuestro país avanza con empeño y decisión De cara al futuro conectando a la nación Cinco departamentos los une un gran proyecto viaj Kilómetros que acercan desarrollo y oportunidad La ruta del sol uniendo corazones Es fuente de progreso Llevando beneficios Trayendo más turismo Cultura y alegría La ruta del sol moviendo a Colombia Bienvenidos, hoy iniciamos el magazine Ruta del Sol Sector 2 Aquí, en el área de servicio de Morrison Plaza Después viajaremos hacia la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra Visitaremos Aguachica y terminaremos nuestro viaje en Pailita Cesar Morrison es un corregimiento que pertenece al municipio de Río de Oro en el departamento de Cesar Está ubicado a 30 kilómetros de Aguachica En este lugar la concesionaria Ruta del Sol a través de su programa Iniciativas Apoya proyectos productivos de personas que anteriormente trabajaban en la vía Y que hoy cuentan con su propio negocio Soy Diego Alvarado, un joven que recorre la ruta del sol Sector 2 En nuestro viaje de hoy hablaremos de temas como Conoceremos la jornada de movilidad segura que se realizó en la institución educativa Santa Teresa Después acompañaremos a 35 niños en una actividad de Consol con tu familia También aprenderemos más acerca del proyecto enrutados Viajaremos hasta Aguachica para conocer los beneficios que genera la ruta del sol Sector 2 Allí conoceremos sobre el curso que se realiza en el SENA para certificar a los topógrafos También sabremos cuál es la función de un bus biblioteca que recorre los frentes de obra Y les contaremos qué sucedió en el recorrido que hizo la comunidad y representantes de la ANLA ANI y Consol por los sitios donde se construirá la variante de la floresta en Pailitas de Sar En este recorrido contaremos con el apoyo de la aplicación móvil de la concesionaria Ruta del Sol Es una aplicación que nos permite viajar de una manera fácil, cómoda y segura Si se nos presenta algún percance en la vía La concesionaria Ruta del Sol nos presta servicios de grúa, carro, taller y ambulancia Marcando la línea gratuita nacional 018000 964 440 Llamando al celular 317 513 8258 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar Aquí en el corregimiento de Puerto Patiño los estudiantes de la institución educativa Santa Teresa Se aprenden a relacionar con la nueva carretera gracias al programa de Movilidad Segura Uno de los aliados en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 es el grupo Fundaculta Quienes se encargan de desarrollar estrategias lúdicas para enseñar y llevar los buenos hábitos de movilidad segura A cada uno de los rincones del corredor vial Las actividades didácticas son básicamente el refuerzo de los conceptos básicos de movilidad segura En los niños y niñas de las sedes educativas Andrés y Eduard estudian en la institución educativa de Santa Teresa El lugar donde se desarrolló una jornada de movilidad segura Me pareció muy chévere porque compartí con mis amigos Me divertí y aprendí sobre las señales de tránsito Aprendí los cinco actores viales que es peatones, motociclistas, ciclistas, conductores y pasajeros Los temas que se desarrollan en estas jornadas dependen del grado de cada estudiante De grado de transición a primero se enfoca mucho en el cuidado del peatón En las figuras geométricas y también en los colores primarios Y ya de segundo a quinto es un poco más avanzado, un poco más complejo Y ya toca otros temas como los actores viales, los medios de transporte, las señales de tránsito, las normas de tránsito, entre otros El proyecto Ruta del Sol Sector 2 continúa en su labor de enseñar los buenos hábitos que se deben tener con la carretera Ahora viajaremos hacia la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra Un proyecto que contempla la construcción de 62 kilómetros de vía y la rehabilitación de 20 kilómetros de vía existente Esto garantiza aumento en la velocidad de operación y seguridad en la vía Este es el intercambiador de Aguaclara Es uno de los más importantes de la Ruta del Sol Sector 2 y de la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra En este que es el tramo 8 del proyecto vial, 35 niños conocieron y visitaron el trabajo de sus padres Gracias al programa Consol con tu Familia Esta es una jornada de Consol con tu Familia Que se llevó a cabo en la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra Bueno pues me ha parecido todo muy chévere porque la verdad es primera vez que vengo Y mucho, aprendimos mucho ya que aprendimos donde, o sea, aprendimos la planta Donde se está haciendo el tramo 8, la transversal Durante el desarrollo de Consol con tu Familia, los niños recorren los frentes de obra Aprenden más acerca del trabajo que realizan sus padres y se divierten La felicidad mía es que ellos estén súper contentos y verlos acá me siento muy feliz Gracias a Consol por traer a mis hijos, no solamente a mis hijos, también a los hijos de mis compañeros Con esta estrategia los niños se convierten en multiplicadores del mensaje de seguridad en el trabajo La transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra mejorará la movilidad vial entre Norte de Santander Y los puertos sobre el río Magdalena, el centro del país con la costa caribe Ahora avanzaremos unos kilómetros hacia el corregimiento de Villa de San Andrés Que pertenece al municipio de Aguachica Allí unos niños aprenden todo lo relacionado al tema de la movilidad segura Gracias al programa Enrutados El programa Enrutados con la movilidad segura beneficia a los niños que viven en la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra Es un programa que trajo la Ruta del Sol para nosotros para comportarnos bien en las vías Con esta actividad los estudiantes aprenden de seguridad vial gracias al programa Enrutados Y a las guías que la concesionaria Ruta del Sol les entrega Ha aprendido que las señoras de tránsito son muy importantes Para que nosotros tengamos cuidado cuando crecemos la carretera Y les enseñe algo para que nosotros enseñemos a nuestros hijos cuando seamos grandes Que es bueno porque así ellos aprenden sobre los avisos que ponen en las carreteras Y la precaución sobre los carros y eso Estas guías refuerzan conocimientos sobre los comportamientos que se deben tener en la vía Los temas que tratan de la guía número 3 son las señales de tránsito El buen peatón, el cuidado del buen peatón Las normas de convivencia, las normas de tránsito también Es para que ellos aprendan de forma didáctica y de forma dinámica Por supuesto la movilidad segura Docentes y estudiantes han aprendido la forma adecuada de comportarse en la carretera Vamos a tomar un descanso para evitar el microsueño Que es un sueño entre 3 y 5 segundos Tiempo suficiente para hacer un accidente Recuerden que cuando viajemos por carretera debemos descansar cada dos horas Y así tomar una pausa activa Ya regresamos La ruta del sol La ruta del sol Ahora vamos hacia el palacio municipal de Aguachica Cesar Donde el alcalde Henry Alimonte nos va a contar los beneficios Que le genera a este municipio la transversal río de oro Aguaclara Gamarra Y la ruta del sol sector 2 Aguachica es un municipio colombiano ubicado al nororiente del país en el departamento del Cesar Siendo por economía y población el segundo municipio del departamento Y uno de los centros urbanos más importantes de la región Además es zona de influencia de dos de los proyectos viales más importantes del país La transversal río de oro Aguaclara Gamarra y la ruta del sol sector 2 Que le estamos apostando y aprovechando la infraestructura vial Doble calzada de los municipios que por obligatoriamente tienen que pasar Los que van del interior del país hacia la costa O de la costa hacia el interior Es un paso obligatorio por Aguachica Entonces hemos ampliado la capacidad hotelera Tenemos mejores bienes y servicios que mostrar como capacidad en restaurantes Somos ya conocidos a nivel nacional porque hay una parada obligatoria a alimentarse aquí en Aguachica Esto es muy importante para nuestro municipio La construcción del proyecto vialruta del sol sector 2 ha traído grandes beneficios al municipio Es indiscutible que la doble calzada le ha traído un crecimiento hacia Aguachica Porque esa doble calzada ha traído otras cosas Como ha sido el mismo aeropuerto Como ha sido la carretera del carbón Puertos Y hoy también estamos hablando de la línea férrea Una vía muy rápida y muy segura para todos los ciudadanos Todos los que puedan viajar y conocer acá a Aguachica Ha sido un desembotellamiento al pueblo y a todas las regiones Porque nos vimos desembotellados con las nuevas carreteras Y con las buenas obras que han habido Y ha sido muy bueno Generar progreso a través de las vías y direccionar a Aguachica Como una ciudad de servicios es el principal objetivo del gobierno del alcalde Henry Ali Montes Quien se encuentra satisfecho con la construcción de la doble calzada El progreso de un país es con buenas rutas A esto que hay que sacrificar algunas cosas Si hay que sacrificar algunas cosas Para en bien del progreso Y esto va a beneficiar en un futuro A todos los municipios por donde pasa la ruta del sol Hacer parte de uno de los proyectos viales más importantes de Colombia Genera desarrollo y progreso para el municipio de Aguachica Aquí mismo en Aguachica, en las instalaciones del SENA Se realiza un curso técnico que certifica a los topógrafos Que ayudan a construir este proyecto vial 15 integrantes se certifican como técnicos en topografía A través del SENA y CONSOL Esto es una unión entre la ruta del sol Y el instituto de aprendizaje de SENA Para afianzar los conocimientos de los muchachos técnicos en topografía Muchos de ellos ya son empíricos, profesionales prácticamente en el campo de la topografía Pero no han sido certificados CONSOL por medio del programa CREER Nos está brindando la oportunidad de certificar a algunas personas trabajando Que trabajamos acá Entonces me apoyé en el programa CREER Hice la solicitud del certificado por medio del SENA Y se empezó a hacer la gestión y bueno, aquí estamos La idea de este curso es certificar a quienes se desempeñan como topógrafos Y afianzar los conocimientos adquiridos durante sus años de experiencia Darles a conocer o afianzar sus conocimientos para que avancen en su área laboral Y el día de mañana puedan ser técnicos o tecnólogos en topografía también La parte teórica es lo que más se ha funcionado Porque ya pues por la parte de la práctica eso es lo que hacemos diario Entonces ya nos queda más fácil El curso se desarrolla de lunes a viernes con una duración diaria de 4 horas Se le están enseñando los conocimientos básicos en triangulación en terreno Mediciones con cinta, utilización de equipos O afianzar sus conocimientos en la utilización de equipos topográficos Aportar al crecimiento personal de los integrantes Es uno de los principales objetivos de CONSOL y de la concesionaria Ruta del Sol Hacemos una nueva pausa para descansar y revisar en la aplicación de la concesionaria El estado de la vía y las condiciones del recorrido que aún nos falta La Ruta del Sol La Ruta del Sol La Ruta del Sol Aquí en el campamento de Aguachica nos encontramos el bus biblioteca que recorre la Ruta del Sol Sector 2 Y la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra Para llevar libros a los integrantes y cultivar en ellos el hábito de la lectura Vamos a leer un poco Este es el bus biblioteca de CONSOL Un bus adecuado con libros para que los integrantes de la empresa hagan uso de ellos en sus ratos libres Para poder ir creando en nuestros integrantes este hábito Que es muy importante para el desarrollo de la cultura, de informaciones, informaciones de cultura general Que a su vez van a poder compartir con sus hijos y en los diferentes espacios sociales Donde ellos se desarrollan fuera del ambiente laboral Además, el bus se desplaza a los diferentes frentes de obra para que quienes trabajan en la vía También puedan aprovechar y leer los libros que son donados por los mismos integrantes El bus biblioteca significa un espacio, digamos, de libertad De expresar mis conocimientos a los libros Tener esa plática de conocer más a mediante de los libros Me parece excelente porque a través de ese sistema hemos aprendido muchas cosas Nos han instruido como en medio ambiente Medio ambiente, en lectura Y a través de la lectura hemos aprendido a agilizar la vocalización Esta es una iniciativa del Centro de Difusión Cultural Y del Programa de Seguridad basada en el comportamiento de CONSOL Bueno y después de esta lectura nos dirigimos hacia Pailita Cesar Nuestro último destino en el viaje de hoy El corregimiento de la floresta del municipio de Pailita Cesar Es la última parada del día de hoy Aquí la comunidad y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA Y el Consorcio Constructor CONSOL Recorren los predios por donde pasará la variante Con el fin de conocer el proceso constructivo de la variante del corregimiento La Floresta Integrantes de la ANI, la ANLA, CONSOL, la Administración Municipal Y el Comité Negociador de Pailitas Realizaron un recorrido por los predios en donde se llevará a cabo la construcción de la vía La ANI, Agencia Nacional de Infraestructura Y la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Están presentes en la comunidad Llevan ya varios días reunidos Y están atendiendo precisamente esa inquietud de los ciudadanos de Pailitas Durante el recorrido hicieron presencia miembros del Consejo Municipal de Pailitas Quienes manifestaron la importancia de generar estos espacios En donde la comunidad pueda ser escuchada Es importante que ellos estén acá y sean veedores personalmente De lo que se les aproxima a las comunidades como tal Pues para mí es muy importante que nos visiten Estén pendientes de los proyectos, de la comunidad Y que el ANI esté pendiente Porque es uno de los más importantes de estas visitas Durante la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 Se tienen en cuenta las comunidades aledañas al proyecto Si desean conocer más información acerca del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2 Contáctenos a través de nuestras redes sociales En Twitter, arroba C Ruta del Sol En Instagram, concesionaria Ruta del Sol O ingresen a nuestra página web www.rutadelsol.com.co Yo soy Diego Alvarado Un joven recorriendo la Ruta del Sol Sector 2 Y la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra Nos vemos en nuestro próximo viaje Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación